2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero, que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente, donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Darudo mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Herriman TV, sesión de la mañana mi gente. Estamos a 27 de octubre y estamos gozando. Acabo de llegar de un corto viaje, de lo más interesante. Así que, pero eso podemos hablarlo más adelante. Ahora yo creo que lo importante es que vayamos a las noticias importantes del día, que no son esas. Déjame acomodar mejor esta cámara para... Ahí estamos mi gente. Así que, noticias buenas, noticias no tan buenas. Y algo que quería comentarles es que el propósito de Herriman TV, como ustedes han de saber, por lo menos en lo que conlleva las noticias importantes, no es darles malas noticias. Es que ustedes sepan recoger lo que está pasando en el país o en Estados Unidos, que estoy haciendo noticias en Estados Unidos también, que puedan tener repercusiones en Puerto Rico, para que sepan cuál es la verdad, su verdad, luego de pensar. Y ahora, en estas etapas o épocas que estamos viviendo, la realidad es que hay un montón de información, entrevistas. Yo no seguía todo esto hace 5, 6, 7 años atrás, pero la cantidad de entrevistas, debates, información, mucha buena, mucha puede ser cargada, ¿verdad? En favor, en contra de diferentes candidatos, por así decirlo, con esa agenda política escondida. Pero eso es lo importante, que ustedes puedan identificar esa agenda del periodista o la periodista, que conozcan por lo menos principios básicos, legales, sociales, ¿verdad? Para que cuando te vengan a vender un cuento, pues tú sepas que es un cuento. Y al final, que llegues a tu conclusión. Así que sin más preámbulos, esta noticia la voy a decir. Es una noticia de la semana pasada. La voy a mencionar simplemente porque como me fui de viaje, es algo que puede ser preocupante para muchos. Así que lo vamos a decir. La semana pasada liberaron a 316 confinados por Avias Corpus. Entonces, rápidamente, para que ustedes entiendan, hay un derecho constitucional a juicio rápido. El juicio rápido dice que en los casos criminales graves, tú tienes que estar, ¿verdad? Haber comenzado el juicio dentro de los seis meses, ¿verdad? De que a menos que estuvieses preso, hay otros términos. Pero usualmente te fían y tienes que empezar, digo, ¿verdad? Si no te fían, perdón, y te tienen adentro, tú no puedes estar encerrado en los seis meses. Así que toda esta gente que cometieron o no cometieron los delitos, están en el proceso, no se ha comenzado el juicio por cuestiones de la pandemia, no pudieron prestar fianza porque no tenían los recursos o las razones que sean. A lo mejor era muy alta o lo que sea que ocurrió en cada caso y los tienen que dejar salir. Así que veremos cuál es el mecanismo que se está utilizando. No sé cómo lo vayan a ver. Si son tan buenos con el tracing del COVID de los aeropuertos, como van a ser con esta gente, pues puede ser peligroso. Pero, mi gente, ese es el derecho constitucional. Somos inocentes, a menos, ¿verdad? Cada persona que es acusada es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Pero de que preocupa y puede preocupar, y no voy a criticar el que se preocupe por esto, pues estoy de acuerdo. Hay que tener, hay que tener, pero ese es el derecho. Próximo tema, mi gente, porque eso no era de lo que íbamos a hablar hoy. Bueno, falleció el juez Juan Torruella. Pueden ir a Indy.com, que hay un, aunque yo creo que esto es para suscriptores, pero Antonio García Padilla escribió una columna, como punto de vista, que está de lo más interesante. Yo conocí al juez también porque sabía que le gustaba el velero y demás. Pero por lo poco que conocía, lo que leo y lo que más o menos entiendo, él seguía trabajando simplemente porque, me imagino yo, si yo me retiro, pierdo esa, pierdo el poder de poder intervenir en las cosas que yo creo que son correctas para el país. Así que se mantuvo como senior, que eso significa que ya estás semi-retirado, pero, ¿verdad? No estás retirado, pero tienes menos carga en la agenda. Tú puedes escoger tus casos y obviamente, pues, más todavía, porque escojo exactamente lo que yo quiero coger nada más. Así que, 87 años, falleció. Así que vamos a ver ahora qué ocurre porque sin él, pues, hay una voz menos en el país que es activa, que quiere lo mejor para el país, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con sus posturas. Próximo tema, mi gente, los estados que están proliferando con lo del cannabis y marihuana. Yo pongo en el, para que ustedes sepan, yo pongo en el título cannabis o marihuana, porque usualmente lo que ha hecho la prensa, ¿verdad? Este, por, eh, por las razones que sean, y no hablo de la prensa de aquí, sino yo creo que está a nivel global. Cuando quieren hablar de manera despectiva o recreacional, los que están en contra de la recreacional usualmente, le hablan de marihuana. Y cuando es medicinal, de repente le cambian el nombre, y es que cannabis. Mira, mi gente, es la misma cosa. Así que, cannabis o marihuana, same old thing. Vamos rapidito, saludos a todos los que están aquí en el chat. Un fuerte abrazo. Este, vamos a darle curso, pero saludos a JR Street. Lola Miranda, ¿qué pasa? Fontanes, ¿cómo es? Josie Fontanes y Ana Martínez. Saludos, saludos, gracias por estar aquí. Así que, este, simplemente vamos a hablar del tema este del cannabis o marihuana para que ustedes vean data que, esto es de Telemundo, de Telemundo, este, PR.com. Vamos a compartir la pantalla, olvídame. Vamos a ver aquí. Ok, miren esto. Los que están, los estados que están ahora para un referéndum, para cuestión de sí o no al cannabis, o lo como sea. New Jersey, Arizona, Dakota del Sur y Montana. Ajá. Consultas populares el mismo día de las elecciones, el 3 de noviembre. Entonces, pues, la data interesante, para que ustedes estén al tanto, porque esto cambia todo el tiempo. Actualmente, la mayoría de la gente vive en estados que tienen, que es legal la marihuana de alguna manera. Los que han legalizado totalmente para adultos. Alaska, California, Oregon, Washington, Nevada, Colorado, Michigan, Illinois, Massachusetts, Maine y Vermont. Y en Washington, D.C. Así que, este, para que ustedes sepan, entonces en Mississippi, que esto también es interesante, que es un estado conservador, ¿ves? Estas son las cosas que yo favorezco a los liberales. La política de marihuana es un ejemplo, por eso es que yo no me caso con ninguno de los bandos, porque es que ninguno tiene la razón en todo. Así que, bueno, de todas maneras, ya está permitido en 33 estados. Así que ya ustedes saben, y ahora, que esto es lo que vamos a hablar ahorita, pues, ustedes saben que ya la jueza Amy Barrett, que lo pudo, vamos a decirlo ahora, la jueza Amy Barrett es confirmada para el Tribunal Supremo Federal, y esas son de las, ¿verdad? Otra vez, área conservadora, que a mí me causa más preocupación que otra cosa en la rama judicial. Así que esto va a transformar, va a redireccionar un montón de los casos que están en el Supremo y van a crear nuevos casos y controversias apostando al voto de Amy para lo que sea, que es derecho a conservador, y eso lo hemos hablado anteriormente. Así que, próximo tema, y este me parece importante, y dice la orden ejecutiva, ustedes vieron la orden ejecutiva de Wanda Vázquez Garcet, sobre la cuestión esta de que protege a todas las mujeres. Ok. Vamos a, yo voy a compartir con ustedes varios partes de unos videos rápidamente, para que ella hable por sí misma, y no tener yo que intervenir mucho, y después lo analizamos. Ok, esto es de Instagram, de endy.com, y esto es la conferencia, o parte de la conferencia, en relación a esta gran orden ejecutiva. Vamos para encima. Probablemente algunos sectores, y aquí están las organizaciones representadas, pudiesen quizás varios grupos o alguna persona pensar que la orden no habló de un estado de emergencia. Las palabras no hacen la diferencia. Ok. Vamos a empezar por ahí. Las palabras no hacen la diferencia. Vamos a ver cómo ella analiza esto, yo no sé. En derecho, si tú haces un contrato, por ejemplo, tú le puedes poner el contrato que tú quieras, el nombre, el título. El título no hace la cosa, porque si el contenido jurídico dice que A, aunque el título diga B, se va a declarar en el tribunal, que es como lo que es el contenido. A. ¿Verdad? Ella está diciendo que las palabras no hacen la diferencia. Bueno, pues yo creo que a nivel legal podemos establecer que si es una orden ejecutiva o establece una emergencia, un estado de emergencia, esa palabra sí es probable, ¿verdad? señora gobernadora que haga la diferencia porque legalmente tiene unas implicaciones o tiene unas implicaciones legales, ¿verdad? El estado de emergencia que siempre hemos dicho que le tenemos miedo en principio porque lo que hace es que quita derechos, quita derechos y hace que el gobierno pueda hacer cosas que en otro momento no pudiese hacer. así que eso le da amplia, una amplia gama de movimiento o de derechos sobre cada individuo al gobierno que se puede utilizar para otras cosas, no necesariamente para esta cuestión de la perspectiva de género, la violencia machista o todas estas situaciones que están ocurriendo y han estado ocurriendo. pero entonces ella se quiere despegar, tratar de quedar bien con todo el mundo y el que tiene el fundillo cuadrado pues que siempre cae de fundillo, eso es un problema, mi gente, eso es un problema, ustedes tienen que tener postura, uno trata de buscar el consenso dentro de lo más que se pueda pero lo importante es que cuando tú vayas a tomar acción, esa acción tenga un efecto, no que entonces para complacerlos a todos no se haga nada, pero bueno, según ella pues la palabra no hace la cosa, así que no hay que decir emergencia, pues si no hay diferencia, ¿por qué entonces no le pusiste la palabra emergencia? Una emergencia, nosotros tenemos que ver cuál es el efecto, el efecto es decir qué es la prioridad para el gobierno, cuál es la obligación y cuál es la responsabilidad del gobierno. Eso es uno de los efectos, si fuese el único efecto, ella hubiese puesto el estado de emergencia y para mí en este punto Wanda y yo de las pocas cosas que estamos en acuerdo, pero de la manera en que se está cogiendo de estúpido es a lo que yo quiero traerles a ustedes para que ustedes vean cómo el juego de palabras trae mucha mentira o medias verdades y este es el propósito de Jeri Man TV. Eso es lo verdaderamente importante, no es el título que le pongamos a las cosas. Para efecto de todos la asignación de recursos, la identificación de aquellas áreas donde haya necesidad como educación, trabajo, salud, es necesario que sea un servicio de prioridad y por eso lo declaramos, que es un gran avance, verdad, que ya el gobierno conozca que ese servicio va a tener prioridad sobre cualquier otro. ¿Qué declararon? No fue el estado de emergencia, no te equivoques Wanda, no te equivoques, cuidado. En términos de las trans, sin duda están incluidas en la orden servicios para todas las mujeres en su diversidad, no importa, raza, color, sexo, orientación sexual, no importa, todas las mujeres van a estar protegidas dentro de esta orden ejecutiva. Pues por lo menos ahí el título, todas las mujeres estarán protegidas bajo esta orden ejecutiva, es un quote de Nuevo Día que sacó bien, ya ustedes lo escucharon, así que si tenían dudas se consultó la fuente y la fuente es la boquita de Wanda Vázquez Garcet en este caso. Lo que queremos son acciones que lleven a la ejecución. Perfecto. Bueno, yo creo que ya con eso es suficiente porque ustedes lo que querían es que vieran esta primera parte, si quieren verlo vayan al Nuevo Día que está ahí en Instagram al menos, debe estar en las otras plataformas de ellos, pero básicamente es un bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa después? Vamos entonces ahora a la página de esta gente. Colectiva Feminista en Construcción. Ok, ¿qué dice aquí? Vamos a aclarar esto por acá y dice así. Ok, eso fue hace 21 horas. Colectiva Feminista en Construcción. Nosotras nos mantenemos en nuestro reclamo para que se declare un estado de emergencia contra la violencia de género, apalabrar y nombrar la violencia a la que estamos sujetas las mujeres femeninas, mujeres y femeninas, me imagino, ambas. En Puerto Rico es necesario e importante. No obstante, reconocemos que el anuncio de la gobernadora cobra importancia cuando prioriza la prevención, atención efectiva, manejo adecuado y sobre todo, rendición de cuentas. Vamos a ver. De dicho al hecho hay un largo trecho. Esta orden ejecutiva llega tarde, llega incompleta y llega maquillada de supuestos consensos. Y eso es importante porque ella dijo y parece que, no sé si lo dijo ahora o lo decía más adelante, pero es verdad que ella después debe llevar el consenso con todas las organizaciones. De acuerdo, eso por lógica no es correcto. Por lógica, no me consta, por lógica. Pero aquí está, lo dicen ellas. Vamos a dejarlo ahí. Llega tarde, llega incompleta, llega maquillada de supuestos consensos. Lo que realmente esconde es que esta orden ejecutiva llega a pesar de la resistencia por parte de esta administración. Y aquí tienen que tener, yo no hubiese dicho esto, llega porque no les quedó de otra, llega por el poder colectivo que tenemos. Ok, sí, llegó después de que ella perdió, después de que se va, no sé si fue porque no le quedaba de otra, porque ya ella, que carajo, así que hay otra agenda por ahí, pero bueno, nosotras retiramos o reiteramos, pero discúlpame, desreiteramos nuestro compromiso con la justicia, con erradicar la violencia de género en el país, nosotras seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, que así sea. La dignidad para todos, hombres, mujeres, fems, pero todo, todo ser humano, espero que sea siempre con todo ser humano, pero bueno. Así que, ya tienen ahí ese comentario, vamos para lo próximo, mi gente, porque definitivamente no hay mucho más que decir allí. Oigan, ustedes, ayer salió, fue ayer o fue hoy, que salió, eso fue hoy, hoy a las 5 de la mañana, en Noticel, lo hizo Oscar Serrano, habla de una demanda que revela transacciones bancarias de Cabildero PNP, y esto sale, ¿verdad? Para que la gente no se olvide, ¿verdad? Porque eso nos olvidan esas cosas y eso es importante que no se nos olvide. La compra fallida del COVID-19 y las pruebas estafatulas, ¿verdad? Pues, eso es lo importante de ir a los casos. Cuando tú vas a los casos, tú te enteras de lo más certero o realidad que pudiese parecer porque los abogados no se van a poner a hacer estupideces excesivas de venir a mentirle a la corte por un cliente, ¿verdad? A menos que haya muchos chavos envueltos y cada loco con su tema, eso no se hace. Yo jamás lo haría, pero bueno. Así las cosas tienen más credibilidad. Por eso es que yo chequeo lo de los casos del seguro social supletorio que les he dicho que tiene también el efecto de que nosotros, que nos dice, nos dijo en ese caso que nosotros le proveemos o le generamos 6 billones de dólares a Estados Unidos al fondo general, ¿verdad? Ese tipo de data tú la puedes encontrar en los casos, en la fuente, lo que yo siempre digo, en la fuente. Y eso está accesible a prácticamente todo el mundo. Bueno, pues esta persona recibe este dinero, ambas compañías, pero casualmente ambas compañías tienen cuentas, son cuentas administradas por la misma persona. Dos compañías, supuestamente es para dos empresas, ¿verdad? Pero al final terminan en manos de la misma persona. No se sabe todavía de dónde vienen esas cuentas o dónde está ese dinero y eso es porque ahora el gobierno está demandando, ¿verdad? Para, por fin, para esta cuestión de los, no por fin, esto tiene que haber llevado meses, ¿verdad? Pero para recuperar el dinero que pagaron por las pruebas que nunca llegaron. Así que, el punto de la noticia aquí, no solamente es informar, sino que le están tirando y pues esto es política también, a Ricardo Javier Hernández, que entonces vamos a verle aquí la carota, aunque lo que se le pueda ver es que no es mucho porque tiene la mascarilla y está puesta, pero, mira ahí, entonces, este, gerente de 313 y ahí está. ¿Y cuál es el de estos? Los cabilderos, ¿verdad? Cabildero PNP es el que está envuelto con esto, pues, y si ganan los populares, las noticias van a ser del cabildero popular porque el que está en el poder va a tener acceso, más acceso y entonces, de cualquier maya sale un ratón, mi gente, o sea, eso es lo que hay. Pero bueno, vamos a ver si ese dinero aparece. A mí lo que me, lo que les quiero traer es el hecho de que según se desprende de ese caso, según dice Oscar Serrano, yo no fui al caso, no leí de ese caso, por lo menos, no al menos todavía, es que dos compañías, el 313 y la otra, Apex General Contractor, dos compañías diferentes, ¿verdad? Pero entonces, controlando ambas cuentas de banco por una misma persona. Así que eso fue Gracias Oriental, que tuvo la iniciativa de decir, oh oh, aquí hay chavos rápidos y se están moviendo demasiado. Bueno, mi gente, el próximo tema. Y este es interesante, esto es un, esto es un, tema, que verdaderamente, yo quiero, eh, averiguar más. Porque, yo tengo mi, mi percepción, pero, como hicimos con los municipios, cuando entrevistamos al alcalde de Coamo, este, García Padilla, Tato, para ir a la fuente de alguien que sepa más que yo sobre el tema y poder llegar a nuestra conclusión con data un poquito más empírica, por así decirlo. Y esto tiene que ver con el tema de los colegios electorales en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Ustedes saben que Donald Trump ganó la presidencia, pero tuvo 3.2 millones de votos menos que Hillary Clinton, así que eso significa que el voto general no lo ganó, pero cuando vas a las comisiones electorales, con los delegados y demás, terminó entonces ganando Donald Trump. Eso levanta un montón de interrogantes y yo haciendo mi investigación general, hay argumentos de ambos lados, así que no he podido llegar a mi conclusión, pero por lo menos me parece interesante lo de la noticia, porque aquí lo que está diciendo es que el sistema del colegio electoral aparentemente favorecería un poco a Donald Trump, no necesariamente porque el Donald Trump, sino porque usualmente cuando hay un 50 y 50 o la población está bastante cerrado en margen de quien gana, ¿verdad? La tendencia es que quien está en el incumbente es el que se queda, que la gente prefiere entonces los delegados mantener el status quo, por así decirlo, entre comillas. Son las probabilidades, pero esos son estudios que se han hecho, pero han habido otros estudios que dicen lo contrario. Así que lo importante aquí es que este estudio, ¿verdad? Según lo estoy leyendo y esto es de noticias nuevamente, favorece levemente a Trump según estudios, según otros estudios, pues no. Así que, ¿pero por qué yo traigo esto? Porque hay diferentes argumentos sobre este tema. ¿Esto se debe quedar así? ¿Es justo o no es justo? Argumentos que dicen que están a favor de eso es que estados como por ejemplo Nebraska o estados que no tienen tanta población no serían representados nunca ante el ente federal porque sus votos nunca serían suficientes para representar una fuerza que los escuche? Porque entonces otros lugares con más población tendrían siempre la voz cantante sobre el X o Y tema. Así que se hace este movimiento para que esa gente tenga más acceso o voz a nivel federal. Ok, eso puede ser correcto y puede haber sido correcto en su momento. Si eso es correcto todavía, ese argumento lo tuve que dejar para otro momento porque no tengo la respuesta. Así que le dije al señor hablamos de eso después. Porque yo ya le había hecho mi punto en medio de su punto pues está bien vamos a dejarlo ahí porque ese es un punto interesante vamos a auscultarlo un poco más y sale aquí las diferentes posturas que hay y no he visto una postura correcta así que me gustaría entrevistar a alguien que sepa mucho sobre esto para que traiga esto de manera fría objetiva y que cada cual llegue a su conclusión y yo llegue a la mía y la comparta con ustedes como quieras así que hay estados que dicen que son importantes para este 2020 que son Arizona, Florida, Georgia y Carolina del Norte depende hacia donde se mueva la balanza es lo que va a ocurrir al final del día pero ya veremos mi gente que va a pasar con esto próximo tema esto lo voy a compartir esto es data fíjate no sé si lo voy a hacer completo pero vayan a hindi.com miren esta esta noticia noticia es un video que les va a poner lo que pasa es que nunca sé si es que está para suscriptores o no pero me imagino que no que es para todo el mundo hicieron un estudio de la representación de las mujeres y yo traigo esto por varias razones ustedes saben que yo favorezco todo lo que sea la equidad y toda esa cuestión pero me gusta también traerla de objetivo vas a ver que hay más hombres todavía representados en las altas esferas de las corporaciones especialmente las corporaciones americanas estas grandes multinacionales igualmente en el gobierno y hablando particularmente del gobierno de puerto rico verdad así que dicho eso mi gente vamos a ver dura dos minutos no creo que lo deje completo pero les tengo una pregunta al final las mujeres en puerto rico somos la mayoría de la población y del electorado sin embargo ocupamos una ínfima cantidad de puestos públicos selectivos en nuestro gobierno sobre todo en la legislatura y en las alcaldías en las alcaldías Hay otros candidatos Independientes Pero pues Son hombres Así que no salen aquí Tres mujeres Cuando no estamos debidamente representadas En la toma de decisiones Vamos a la data Si ustedes quieren ver esto completo Ustedes vayan allí Legislatura 40 mujeres en la Cámara de Representantes Ahí tienen los populares más Al Senado Victoria Ciudadana Pero fíjense como Es una más Pero bueno Ok, y podemos seguir Ya está terminando Pero Interesante la data Vayan a verlo si quieren Ahora, ¿cuál es mi Ahí está muchachos Yo lo conozco Por una gente Marcos Billy Guzmán Bueno, la cuestión es la siguiente Que es la pregunta que yo me hago Y esto yo lo tenía en discusión Y aquí la respuesta es Que no hay una respuesta correcta Sabemos que hay una problemática Con lo de las mujeres Esta cuestión de años Que por años estuvo así Estoy de acuerdo Yo no soy así Yo vivo de otra época Pero sabemos que está esto machista Y la cuestión y los salarios Pero también yo me pregunto Las mujeres Que no están debidamente representadas Porque ustedes están viendo que la data Aunque ha aumentado y mejorado Siguen siendo minoría ¿Será Porque hay un problema de equidad O será también porque No les interesa? Porque yo le he preguntado A mujeres que no están interesadas A lo mejor Tienen este engranaje más con los hijos ¿Verdad? Que también entonces puede ser un producto De la sociedad Vamos Pero Voy a dejar a mis hijos Por irme A sacrificarme en la política Pues yo pudiese pensar Que por lo menos al momento Hay menos mujeres Que estarían interesadas En hacer eso Pero puede ser Es una pregunta Que les a ustedes Ustedes contéstensela No tengo una respuesta ¿Verdad? Yo ahora mismo Pero Son cosas que debemos tener en mente Bueno Próximo tema mi gente Y esto Es una entrevista Que le hicieron Pero voy a hablar de A nivel general Una entrevista Que le hicieron A Eliezer Molina Le dicen Un lobo solitario Buscando encontrarse En la gobernación Y cuando tú ves Este título Yo pudiese pensar Que pues no sé Como que No sé Como que no me gusta El título mucho Como que lo están tirando Un poquito Y cuando vas a la médula Del Del ¿Verdad? Del artículo Pues sí La realidad es que Le están tirando un poco Pero ese no es el punto El punto es el siguiente Igual que tenemos Aquí a Eliezer Molina ¿Verdad? La realidad es que Mi gente Hay un montón De información De todos Los candidatos Ustedes tienen Plataformas Tienen páginas web Tienen a Heriman TV Pero es que Tienen que ustedes Meterse también A buscar más cosas Porque es un montón De temas Hay un montón De temas Que a mí no me interesan Porque son temas Que o no tienen solución O ninguno tiene la razón O todos van a decir Que sí Porque les conviene Sé que hay ciertos temas Que yo no entro Pero hay unos Que particularmente Me interesan Y son los que yo Les traigo aquí En Heriman TV Entonces Esto del Lobo Solitario Fíjense que es curioso Y no es para defenderlo a él Eso lo haría con cualquiera Lo haría con cualquiera De los candidatos Este Como lo he hecho también Con los candidatos No solamente con él Pero bueno Miren aquí Lobo Solitario Vamos aquí abajo Y quien dijo Lobo Solitario Es Chequete esto Mira esto Mira esto Y lo ponen en board La verdad es que Como lo tengo en este modo Esto está en board Para que resalte Si lo ves normalmente En la página estándar Dice Para una de las entrevistadas Que habló Bajo condición De anonimato Está bien Tú no tienes que Llegar tu fuente Pero mira esto Habló en condición De anonimato Dice Es Como un lobo solitario Podrá ser muy vocal Y hablar sin miedo Pero en la causa ambiental Es bien importante La unión de voluntades O sea que el comentario Del lobo solitario Dice Es como un lobo solitario Aquí ponen Un lobo solitario Como si fuera un quote Pero es como un lobo solitario Y lo dice una persona Que no divulga su identidad No divulga su identidad Y se ve la cosa pesadita Así que Pero bueno Esto ustedes pueden verlo Por sus propios ojos Lo que estamos aquí haciendo Así que este es el ejercicio Que ustedes tienen que hacer Porque mi punto central De la noticia Es la siguiente Hay muchas medias verdades Hay muchas mentiras Y hay muchas noticias cargadas Lo importante es que Por lo menos Está la información Que puede ser peligrosa Porque se presta Para mucha desinformación Pero si ustedes aprenden Las campañas políticas Y tú Ponen la cámara cerca Dentro de un grupo de personas Se ve que está súper lleno Hay un montón de revolución Un montón delgarabía Hasta que empezó a salir Entonces lo que era YouTube Y las personas Empezaron a hacer grabaciones En sus celulares Y decían Mira lo que están marcando Pero mira para atrás Y todo vacío Y esa manipulación Con lo que es Twitter También Empezó A que A desvanecer Así que Lo importante es que entonces Aprendamos a pensar críticamente Porque la información Para bien o para mal Buena o mala Está disponible Y al alcance De todos ustedes Así que lo importante es Eliminar las emociones Y poder ser objetivos Mi gente Es cómico Y triste Y hasta da miedo a veces Uno pone Yo los otros días Puse un post De New York Post Que hablaba de 50 cents Y que Que estaba apoyando a Donald Trump Aquí yo he puesto Todos los que apoyan a Biden Nadie dice nada Puse algo de Donald Trump Y salieron dos o tres personas En público Y en privado Que Hasta cierto punto Atacándome No me importa Me lo paso por donde no me da sol La realidad Pero Esa intolerancia Predomina En la izquierda Food for thoughts Lleguen a su conclusión Tú vas a hablar Con un Trumpista De Biden Puedes que te irte El Ku Klux Klan A hacer eso Pero Usualmente Uno tiene conversaciones Si uno habla de Trump Con un Izquierda O un liberal O un demócrata Se pueden Poner violentos Y yo De verdad que Digo Pero no podemos eliminar Las emociones Si ninguno Tiene la razón O de ambos Podemos sacar cosas buenas Y malas Aunque uno tire La balanza Ustedes saben Ya para donde Pero O sea Donde está La capacidad Emocional De no todos nosotros De poder tener Conversaciones Por eso es que No llegamos a un consenso Porque nos bloqueamos La mente Porque nos fijamos En una sola cosa Y nos olvidamos De las otras 50 cosas Que pasan alrededor Así que Pensamiento crítico Saca las emociones Para otro lugar Porque cuando tú Tomas decisiones Con las emociones Vas a tomarlas mal El 90% de las veces Porque las emociones Traicionan Opacan la realidad Y te traen Todos tus hichos mentales Del pasado Todas esas cosas Negativas y limitantes Que te has puesto Salen a relucir A través de las emociones Así que es importante Que nos enfoquemos En lo que es la gratitud Mi gente Eso es lo que yo he dicho Estamos cambiando un poco El tema aquí Nos fuimos a un viaje De opio ahora Pero es la realidad Al final del día Si te sientes mal Agradece Y siéntete Y por lo menos Date cuenta Que sentirte Mal es solamente Responsabilidad tuya Y no depende Necesariamente De lo que está afuera Depende de todos Los hábitos Que has creado Con los años Que te acostumbras A que Hacen los mismos resultados Ejemplo perfecto Persona X Que tuve una conversación Con esa persona X Antes No viajaba Porque decía Que No tenía dinero Para viajar Ahora Le va bien En el trabajo Está bien Económicamente Pero entonces No trabaja No viaja Porque entonces Tiene miedo De cosas como el COVID Que eso es otro tema Y se puede respetar Mi respuesta Estás creando El mismo resultado No importa La circunstancia Y el chiste O lo triste Es que el resultado Es el que no quieres tener Antes No podías Porque no había dinero Y ahora tienes el dinero Pero tienes otra excusa Tienes que decidirte Cambiar esos malos Hábitos de pensamiento Porque tus emociones Son las que te atacan Por esas cosas Que no has podido trabajar Así que Busquen la manera De reemplazar Hábitos negativos Por hábitos positivos Tema para otra ocasión Pero Estamos trayendo cosas Del paraíso En temas del infierno Pero Hay que mezclarlos también Vamos para el próximo tema Que ya estamos terminando Y yo tengo cosas Que hacer Además de estas Que es lo que más me gusta En todo el día Pero Hay que meterle mano A todo lo demás Y por cierto Pendiente a mis redes sociales Que creo que voy a estar En una En una En una congregación En una actividad Con los debidos protocolos En un lugar hermoso Así que Probablemente tome dos o tres fotitos Así como yo las tomo así Calladito Para que vean Porque va a estar bello Y Posiblemente vaya para allá hoy Si no hoy mañana O si no hoy y mañana Veríamos como puedo terminar Con toda la carga laboral Que tengo Bueno Este El próximo tema Que ya era el último Así que ya terminamos Mi gente Era el de Amy Coney Barrett Que eso lo Lo traje al principio Del programa Diciéndoles que fue confirmada Ya por el Senado Está Ya se metió en la Es jueza O juez No quiero problemas Con ninguna de las dos partes Es juez realmente Pero se le puede llamar jueza Si a ella no le molesta Yo le llamaría jueza Hay mujeres que le molestan Así que se dicen juez O jueza Este Pero es judge Judge Es judge No matter what Juez Pero Porque es la posición Pero bueno Esos son temas Para otra ocasión Este Así que ha sido confirmada Y esto le cambia Le cambia Verdad El curso Al Tribunal Supremo En muchos temas Importantes del país Y en el caso Específico Como les he dicho De Amy Coney Barrett Conservadores Y lo que Trump Este pone En el Supremo Pues Probablemente Ella va a afectar Negativamente Desde mi punto de vista A un montón De los temas Importantes del país Así que más vale Que las fuerzas Se unan Las otras fuerzas Se unan Y que los Jueces De alguna Santa manera Se pongan de acuerdo Y pues ese voto No afecte Pero eso Sabemos Que no va a pasar Mi gente Hemos terminado Yo les digo a ustedes Gracias por estar aquí Yo no sé si Mister El pájaro Se conoce Por la churreta Así es Bueno pues Saludos a Johnny Santiago A T Santiago Miriam López ¿Qué pasa? Anthony Quiñones María Rivera ¿Qué está pasando? Bueno mi gente Este Pendiente Oye Síganme En Instagram Compartan estos videos Mi gente Estamos teniendo Contenidos todos los días Aunque me fui de viaje Las redes sociales Y los videos Este La disminuyeron Están Están un montón De De publicaciones Positivas Vean los carruseles Que están saliendo En mi página De Instagram Que le están quedando Brutal al muchacho Este Gracias a Dios Que tengo esa ayuda Que me hacía Muchísima falta Y Hice un video Que me duró 5 minutos Estaba en la casa del lago Vayan a verlo Sobre Hacer las cosas Y olvidarte Del dinero En el sentido No que te olvides Sino que no sea tu prioridad Que te enfoques En lo que quieres Porque el dinero Lo llega solo 5 minutos Está de lo más chévere Vayan a verlo Y me tiran Sus comentarios Dicho eso Mi gente Nos vemos entonces Mañana Bye bye Chau 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 Chau